Y el tiempo ha pasado y yo sigo estando solo Soledad, tristeza que no la controla y me asusta Tu sola acogirte es curva y en la noche tu recuerdo a mi me perturba Y me ahogo en este llanto que se revelan canciones cada vez que canto Lo haré, por ti siempre insistiré Porque quiero mami que tú te descuera Yo no he podido encontrarte, aunque he salido a buscarte Pues el tiempo pasa y sigo aquí esperándote Yo no he podido encontrarte, aunque he salido a buscarte Pues sigo pensando de que yo te recuperaré Baby te quiero, todavía te espero Y yo sigo sufriendo porque aún no te supero Pero dime mami yo que tengo que hacer Perdóname el dolor que te causó en el ayer Porque duele, duele y no puedo Y el tiempo sigue pasando y lo que sientes es miedo Porque veo que en el amor me quedo Y me llega el temor de llegar solo a viajar Y el corazón se para y no reaccionar Cuando trato de entregarle mi amor a otra persona no funciona Y dímelo ahora Porque siento por dentro mi cuerpo convocionado No, no me digas eso, yo cometo un error Pero te soy sincero, perdóname por favor Perdóname por favor Yo no he podido encontrarte, aunque he salido a buscarte Pues el tiempo pasa y sigo aquí esperándote Mami como quisiera que conmigo estuvieras Trato de tenerte cerca pero es que ni encuentro la manera de hallarte Baby, pa' poder contarte Todavía no ha llegado quien pueda superarte Duele, esto por dentro me mata Una agonía que me ahoga y a la vez Maltrato y me gusto que yo esté pasando esto Aunque sé que por dentro esto me lo merezco Por tanto, yo no te paraba Fue la mantenía, yo le hiciste Y tú en casa, solo perdona Pero yo soy quien te implora Que regrese junto a mí a ver si mejor Yo quiero tenerte otra vez Mami hasta la muerte, dime Y si el tiempo pasa y no logro nada Te diré suerte Yeah Rony Baila Parchado Music En esos años Hey Yeah Rony Baila Parchado Music Mami como quisiera que conmigo estuvieras Trato de tenerte cerca pero es que ni encuentro la manera de hallarte Baby, pa' poder contarte Todavía no ha llegado quien pueda superarte Baby, pa' poder contarte Un poco más Parchado Music Ambra Mami